¡Hola de nuevo! ¿Cómo están? Yo soy Sajil y en este vídeo por fin les voy a presentar la agenda escolar de este año, mejor conocida como Agenda 22-23. Como han sido los últimos años, otra vez les voy a compartir tres agendas, la imprimible, la digital y la editable. Pero en este vídeo solamente te voy a compartir toda la información de la imprimible, que es la que puedes descargar gratis. Te voy a enseñar dónde puedes descargarla, cómo debes imprimirla y armarla, las dos variantes de esta agenda y obviamente el contenido de la agenda. Pero si lo que estás buscando es la agenda digital o la editable, te voy a dejar en la cajita de descripción los dos vídeos con toda la explicación y toda la información. Y ahora sí, vamos a empezar. Primero que nada, esta es la Agenda 22-23 que vas a poder encontrar completamente gratis en mi blog. Sin embargo, este año, como ya vieron en Instagram y en el blog, hay dos versiones de esta agenda imprimible. Esta vez podrás adquirir la versión básica o la versión extendida. Y aquí les voy a explicar la diferencia entre cada una. Primero vamos a empezar por la básica. Esta versión es la misma que han podido descargar desde hace más de 5 años. Es la que pueden descargar completamente gratis en el blog y contiene los mismos organizadores de cada año. Es decir, los mensuales, los semanales, las notas, los calendarios, etc. Y por otro lado está la versión extendida, que como su nombre lo dice, es una versión extendida de la básica. Es decir, que tiene exactamente lo mismo que la básica, pero con algunas páginas y secciones extra. Esta versión la empecé a implementar en la Agenda 2022 con algunas páginas extra que podías adquirir por aparte y agregabas a tu agenda básica. Estas páginas extra eran registros de hábitos, registros de gastos, registros emocionales, etc, etc, etc. Pero este año quise juntar todas estas secciones extra directamente en la agenda para darle un poco más de organización y congruencia sin tener que agregarlos por aparte. Entonces es la misma agenda básica, pero con los organizadores, planificadores y secciones extra incluidos. Pero bueno, más adelante les voy a explicar cuáles son todas estas secciones extra que tiene la agenda extendida y cómo pueden adquirirla y toda la información. Mientras, vamos a empezar por la básica. Como ya lo mencioné anteriormente, es completamente gratis y para adquirirla tienes que ir a mi blog. Y para eso te voy a dejar el link en la cajita de información. Ya que estás en el post de la Agenda 2022-23, tienes que ir a la parte que dice Descárgala Gratis aquí. Da clic en Agenda PDF y en Portadas. Tienes que descargar ambas. Y listo, ya tienes la Agenda PDF en tu poder. Ahora vamos a ver cómo puedes adquirir la versión extendida. Y para esto tienes dos opciones. La primera es ir al link que también te dejo en la descripción, que te lleva directamente a la tienda de Etsy y adquirirla directamente ahí. Al comprarla por medio de Etsy, te va a llegar un correo de confirmación al correo que pusiste a la hora de comprarla, con un link para que puedas descargar todos los archivos que incluye tu compra. La segunda opción es comprarla directamente conmigo por medio de PayPal o si eres de México, puede ser por transferencia o depósito bancario. Para eso tienes que escribirme directamente a mi correo solicitándome la Agenda Extendida. Y así yo te puedo proporcionar los datos que necesites para realizar tu pago, ya sea por PayPal o por transferencia. Una vez hayas realizado tu pago, tienes que enviarme el comprobante y por este mismo medio te voy a enviar todos los archivos. Cuando digo todos los archivos, me refiero a la Agenda 2223 Extendida, a las portadas, tres páginas de stickers y una guía de uso. Y ahora sí, teniendo el PDF de la Agenda básica o extendida, es hora de imprimirla y armarla. Es el mismo procedimiento en ambas. Los archivos ya vienen organizados para imprimirse. Si los ves a simple vista, se ven como si estuvieran organizados porque se ven meses combinados con otros meses que no tienen congruencia. Pero todo está pensado y organizado para que a la hora de imprimir sea mucho más fácil para ti. Es importante mencionar que el tamaño final de la Agenda será a 5 o media carta. Es decir, que tenemos que imprimir en tamaño carta o a 4 para después cortar por la mitad. Pero eso viene más adelante. Yo te recomiendo que lo hagas en hojas o palinas, no cartulina, hojas. Y estas hojas yo se las recomiendo porque son muy fáciles de encontrar y además por su grosor se traspasa la pluma, plumón, rotuladores, etc. Obvio los sharpies y plumones potentes sí se traspasan. Así que teniendo ya tus hojas seleccionadas, vamos a mandar a imprimir la Agenda. Primero, y esta es una de las partes en donde siempre hay más confusión, debes seleccionar la opción de solo impares. Es decir, que se van a imprimir las páginas 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc, etc, etc. Y tienes que cuidar que no se desordenen ni se vayan hojas intercaladas en blanco. Porque el siguiente paso será imprimir los pares. O sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc, etc, etc. Aquí quiero hacer una pausa para decirles que las imágenes que van a estar viendo por aquí son de ejemplo y son de agendas pasadas. Pero es exactamente el mismo procedimiento. Cuando terminen de imprimirse todas las páginas impares, tienes que pasar el paquete de hojas sin desordenar otra vez a la impresora para imprimir del otro lado de esas mismas hojas. No lo olvides, no puedes desordenarlas. Y esta vez vamos a imprimir solo pares. Aquí tienes que ir poniendo mucha atención y fijarte que se vayan imprimiendo la página 2 detrás de la 1, la página 4 detrás de la 3, la página 6 detrás de la 5 y así sucesivamente. Eso quiere decir que se está imprimiendo correctamente. Esto para que al momento de unir toda la agenda no tenga incongruencias. Ahora te puedo recomendar que antes de hacer todo este procedimiento de imprimir toda la agenda, hagas una impresión de prueba. Por si no conoces muy bien tu impresora, no vayas a echar a perder todas las hojas. Y por otro lado, si lo que vas a hacer es ir a una papelería o alguna imprenta para imprimir tu agenda, solo debes decir que la necesitas en tamaño carta, a color y por ambos lados. Ellos van a hacerte el trabajo y ellos saben qué hacer. Después de imprimir toda la agenda, ahora tengo que imprimir las portadas. Y para imprimirlas, debes hacerlo también en tamaño carta, pero esta vez sí te recomiendo que lo hagas en cartulina o palina. Ahora, las portadas se imprimen aparte, porque aunque la agenda ya tiene la portada y la contraportada, al imprimirse se hace un pequeño ajuste alrededor y queda como un marquito blanco, que la verdad a mí no me gusta. Entonces prefiero imprimirlas por aparte para que no quede ningún marquito y quede del tamaño exacto de la agenda. Y no olvides que se deben de imprimir individualmente, es decir, en hojas separadas. En el caso de la agenda extendida, como ya lo mencioné anteriormente, con tu compra viene un archivo con tres páginas de stickers. Estas ya vienen listas también para imprimirse y agregarse a la agenda. Se deben imprimir también en tamaño carta para que después las puedas cortar por la mitad y agregarlas a tu agenda. Yo te recomiendo que las imprimas en hojas adhesivas, para que sea mucho más fácil recortar el sticker que quieres, despegarlo y pegarlo. Y no tener que poner pegamento en barra o algún otro tipo de pegamento y ahorrarte tiempo y esfuerzo. Una de las ventajas de estas páginas de stickers es que las puedes imprimir las veces que necesitas. Si se te acaba alguna de las páginas, las puedes reimprimir o las puedes usar también para tus cuadernos, para tus notas, para lo que a ti se te ocurra. Ahora, cuando ya tienes la agenda impresa por ambos lados y también las dos portadas, o portada y contraportada, tenemos que cortarlas. Se corta justo por la mitad. Yo te recomiendo que cuando tengas tu paquete de hojas, coloques donde está la portada hacia abajo, para que puedas empezar a cortar justo donde están los organizadores y después ir bajando todas las hojas. Después entenderás por qué es mejor hacerlo así. Ahora, yo te recomiendo que para este paso, si no tienes una guillotina que te ayude a cortar todas las hojas exactamente por la mitad, uses una regla y un cúter. Y también debes usar un tapete de corte para no lastimar o cortar o rayar la mesa en la que estés cortando. Puedes usar un tapete de corte tal cual para cortar o algún cartón resistente que no traspase el cúter. Tienes que colocar la regla exactamente a la mitad de la agenda, sostener con tus manos y con el cúter ir pasando para ir cortando todas las hojas. Pon mucha atención en no cortarte los deditos. Si crees que es un poco complicado o no te sientes tan hábil para hacerlo, te recomiendo que puedas ayuda para evitar algún accidente. Ya que tienes las dos partes bien cortadas, únelas de esta forma, tal cual como si cerraras un libro. Y si lo hiciste correctamente, deberá quedar la agenda completamente ordenada. Para saber si está correcta, puedes guiarte por la numeración de los días. Después toca cortar las portadas. Corta todo el marco blanco para que te queden de esta manera y colócalas en su lugar, en la portada y en la contraportada. Y ahora es momento de perforar la agenda. Para esto vas a tener dos opciones. La primera es usar una carpeta de tamaño a 5 o media carta. Y puedes usar la carpeta que más te guste. Hay de muchos estilos y te voy a dejar algunas opciones también en la cajita de descripción. Si elegiste esta opción, fíjate cómo es que vienen los arillos de tu carpeta para que puedas perforar toda la agenda. Y la segunda opción es mi favorita y es la que siempre utilizo yo. Y es usar espiral. Para eso tienes que ir a una papelería con tu agenda ya armada y pedir que te la engargole. Yo te recomiendo que pidas espiral o anillo metálico. Y listo, así es como va a quedar tu agenda 22-23. Y ahora sí les voy a enseñar todo el contenido de la agenda para que terminen de convencerse. La agenda que les voy a mostrar a continuación es la agenda extendida. Pero como les mencioné, es una extensión de la básica. Así que con unas notitas les voy a ir mostrando qué páginas son de la básica y cuáles vienen en la extendida. Y bueno, esta es la agenda 22-23. Esta es la portada, igual de colorida que siempre. La primera página es la página de presentación. Esta página es básicamente para que identifiques tu agenda. Es decir, que le pongas tu nombre. En lo personal, a veces utilizo también esta página para colocar fotitos, imágenes que me inspiran, que me gustan, stickers y decorarla. Las siguientes páginas son los calendarios. El del 2022 del lado izquierdo y del lado derecho el del 2023. Como esta es una agenda escolar, entre comillas, vas a necesitar los calendarios de los dos años. Por eso están en una página cada uno. La siguiente página es el organizador anual. Este organizador es básicamente para organizar tu año. Es para que pongas los eventos y fechas importantes de cada mes. Las siguientes páginas son la página de Vision Board y horario. La del lado izquierdo, que es la del Vision Board, es justamente eso, para que hagas un tablero de visión o de inspiración. Para que pongas imágenes que te inspiren y que te hagan crear esa vida ideal que tú quieres. Del lado derecho está el horario. Para que pongas tu horario de clases o ya sea tu horario en general. Está pensado para que organizes tus días de lunes a sábado y de 7 de la mañana a 10 de la noche. En la parte inferior están dos pequeñas secciones. La primera que dice clave es para que usando colores identifiques las actividades o materias en tu horario para que se vea mucho más bonito y sea más fácil de leer. La segunda que dice notas es para eso, para poner alguna notita o algo que creas importante en esta página. La siguiente página es el inicio de mes y obviamente esta página se va a repetir 12 veces, una por cada mes. En todas estas páginas, del lado izquierdo vas a encontrar una nueva sección que se acaba de incluir a esta nueva agenda extendida, que es la sección de Cuidado Personal y Amor Propio. Son 12 páginas que te van a ayudar a cuidar de ti, de tus emociones, de tu mente, de tu cuerpo y que seguramente te van a gustar mucho. Ahorita te las voy a mostrar todas, pero así es un ejemplo de cómo se va a ver cada inicio de mes. Del lado izquierdo, la página de Cuidado Personal y Amor Propio y del lado derecho, la página de inicio de mes. Las siguientes páginas son el organizador mensual y la página de registros. La página de organización mensual, como su nombre lo dice, es para organizar tu mes y obviamente también se va a repetir cada mes. Tiene 5 diferentes secciones. La primera son los objetivos del mes, para que pongas de 3 a 5 objetivos que tienes que cumplir este mes sí o sí. La segunda son los eventos, para que puedas identificarlos mucho más fácil. La tercera son los pendientes y justo es eso, para colocar los pendientes que tengas este mes. La siguiente es una sección de gratitud y aquí al final de cada mes regresarás a esta sección a colocar las cosas que más agradeciste este mes. Y por último, una sección de notas, igual para que coloques notas que creas importantes. La siguiente página es el registro de gastos. En esta página vas a colocar tus ingresos, tus gastos fijos y los gastos generales. La primera sección es para todos los ingresos que recibas mensualmente, ya sea tu sueldo, alguna beca, el apoyo de tus papás o el ingreso que tú tengas. La segunda es para registrar todos los gastos fijos que tengas mes con mes. Estos son los gastos que todos los meses tienes que hacer. Por ejemplo, si pagas renta, si pagas gasolina, la colegiatura, si es que tú la pagas, etc. Y la tercera son los gastos generales, para que registres todos los gastos que tengas este mes y sepas en qué se va tu dinero. Por último, está el total de ingresos, total de gastos y la diferencia que hay entre ellos para saber si gastaste de más o si tienes algún dinerito que puedas ahorrar para el siguiente mes. La siguiente página es el planner mensual. Esta creo que ya la conocen muy bien y es la página en la que vas a organizar tu mes de una forma muy general. Así que no tengo que dar más explicaciones de esta página. La siguiente es el organizador semanal. Y esta es una de las secciones nuevas que hay en la agenda extendida. Estas páginas se van a repetir semana con semana y te van a ayudar a tener una visión muy fija de los objetivos que tienes que cumplir esta semana, además de los registros de hábitos y sueños que son importantes llevar. Vamos parte por parte. Primero está la parte de pendientes, tal cual registra los pendientes más importantes que tengas que cumplir esta semana y el objetivo es que al final de la semana todos los circulitos que se ven ahí estén palomeados. En la parte de al lado vas a encontrar los objetivos de la semana. ¿Recuerdas que unas páginas antes vimos los objetivos del mes? Bueno, pues esos objetivos los vas a dividir en las cuatro o cinco semanas que tiene ese mes. Así que aquí vas a colocar los objetivos de esa semana, ya sean personales, escolares o laborales y también sí o sí tienes que cumplirlos. En la nubecita morada que está abajo, como lo dice el título, es para que pongas algo bonito que pasó en la semana y además lo agradezco. Y obviamente nunca sobran las partes de nota, así que ahí puedes poner cosas importantes. Del lado derecho están los registros. El primero es el registro de hábitos. Esta vez quise poner el registro de hábitos semanal. Creo que es mucho más fácil cumplirlos si te lo pones semanalmente que mensualmente. Y hay espacio para que pongas cinco hábitos que quieras incorporar esa semana. Y la idea es que coloques del lado derecho el hábito que quieres hacer y en las bolitas irlo marcando día con día si es que lo has cumplido. El siguiente registro es el registro de sueño. Y este es para saber cuántas horas duermes al día y si estás durmiendo o descansando de una manera saludable. Y en esta tablita vas a ver del lado izquierdo los días y en la parte superior las horas. Y aquí por día vas a colocar la hora en la que te estás acostando y la hora en la que te estás levantando. Y así vas a tener un aproximado de cuántas horas estás durmiendo por día. Y por último y una de mis partes favoritas es la afirmación de la semana. Aquí vas a poner alguna afirmación que quieras repetirte todos los días de esta semana. Si en este momento o en el momento en que estés organizando tu semana no se te ocurre alguna más adelante te voy a dar ideas. Las siguientes páginas son el planeador semanal. Esta página es con la que vamos a estar trabajando más frecuentemente todo el año y es justamente para eso para planear tu semana. En la parte superior como ya es costumbre está el calendario del mes que estamos cursando y la semana resaltada en la que estamos trabajando. Esta vez en estas páginas tenemos dos secciones nuevas que ya habrás notado. La primera es la sección de gratitud. Como verás en cada día aparece un recuadrito de diferente color que dice agradezco. Aquí vas a agradecer todos los días una cosa de tu día. Y la siguiente es el registro emocional diario que si no lo dice como tal las puedes identificar con las caritas. Y aquí es muy fácil registrarlo. Solo tienes que colorear la o las caritas que identifiquen tu estado de ánimo de ese día. Puede ser o muy feliz o no tan feliz o triste o con flojera o enojado o estresado. Y como mencioné no necesariamente tiene que ser una sola carita. Puedes colorear todas las que creas necesarias. Y así es como va a seguir toda la agenda con un organizador semanal un planeador semanal y otra vez llegamos al inicio del siguiente mes con la página de cuidado de amor propio del lado izquierdo y la portada del mes del lado derecho. Al final de la agenda vas a encontrar las siguientes secciones. Primero está la de cumpleaños y aquí es para llevar un registro de los cumpleaños de las personas importantes en tu vida. Está una parte para que pongas el día que cumpleaños y el cumpleañero obvio. La siguiente es para los que aún están estudiando y son organizadores de clases o de materias. En cada uno vas a encontrar cuatro partes diferentes. La primera es la de información. Es la información básica de esa materia. Es decir cuál es el nombre de esa materia qué horario tienes o sea la hora en la que vas a tomar los días o si es en línea en qué salón la tienes que tomar cómo se llama el profesor y cuál es el contacto del profesor para que puedas escribirle si tuvieras alguna duda. La siguiente parte es la de entregas y tareas y es para tener un registro de la fecha que tienes que entregar esas tareas o entregas la descripción es decir el nombre de la tarea o del trabajo y si es que la entregaste o no la entregaste o cuánto sacaste en esa entrega. También está la parte de exámenes para que pongas qué fecha es ese examen de qué es ese examen y cuál es la calificación que sacaste. Y por último la calificación final. Hay ocho organizadores de estos pero tú puedes imprimir más si es que los necesitas. También hay unos horarios extra. Yo sé que en algunas escuelas son horarios diferentes cada semestre o cada trimestre o cada cuatrimestre y para eso están estos horarios extra. Después llegamos a la página de afirmaciones. Recuerdan que anteriormente les dije que les iba a compartir algunas ideas de afirmaciones que pueden poner para las afirmaciones de la semana. Bueno pues estas son las ideas. Les dejo todas estas afirmaciones que yo creo que pueden usar y también hay una breve explicación de qué son las afirmaciones y para qué sirven si es que aún no las conoces. Y ahora sí por último está la sección de notas. Esta sección son varias páginas pero tú también puedes imprimir algunas extras si es que las necesitas. Y listo esa fue toda la agenda. Y listo amigos esta es la agenda 2022-2023 espero que les haya gustado tanto como a mí. En la cajita de descripción te voy a dejar el link al post para que vayas y la descargues y además veas toda la información que hay de las dos versiones. Si tienes alguna duda o alguna pregunta o algún comentario lo puedes dejar aquí abajo o en cualquiera de mis redes sociales y en todas me encuentras como SajirDIY. Y eso fue todo nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!